Siendo el 23 de marzo del 2021 seguimos con la secuencia de videotutoriales trabajados para lógica binaria y el caso de números binarios convertidos trabajados a la lógica de representación un número negativo en binario, bien, para eso en este momento estoy armando una pizarra un tablero que está compartiéndose con todos ustedes de de forma edición, ¿vale? Entonces vamos a entrar en este tablero, todos por favor, que está compartido en el chat de Mix y pues el primer tablero es el que voy a empezar a trabajar voy a trabajar cualquier número, no sé, en este momento me voy a inventar un número que va a ser, por ejemplo, 11 0, empezamos con el más sencillo, 0, 0, 0 trabajado a dos medias palabras, 0, 0, 0 es decir, una palabra en binario, ¿cierto? Entonces este este número que estoy trabajando en este momento está en binario, ¿cierto? Y ¿qué número sería? Pues no nos queda difícil averiguar qué número es de binario, ¿cierto? De decimal a binario sería el 0 Entonces es el 0 y tanto a complemento 1 complemento a 2 este si no tiene ninguna traducción no tiene ninguna traducción este el 0, 0, 0, 0 media palabra doble palabra tres palabras 0, 0, 0 siempre va a ser el 0 siempre va a ser el 0 ¿listo? Entonces este no tiene traducción a complemento 1 o a complemento 2 Ahora si yo quiero hacer el complemento a 1 por ejemplo ¿de qué número? De este ¿cierto? Este es el 1 en decimal y lo quisiera trabajar de complemento a 1 a complemento 2 ¿cómo lo trabajía? Que es en sí el complemento 1 Entonces el complemento a 1 ¿sí? de ese número ¿qué va a ser? Va a ser la traducción de todo esto va a ser la traducción a la inversión de sus dígitos Si estaba en 0 ¿este va a pasar a qué? A 1 lo invierten Si estaba en 0 ¿pasaría a qué? A 1 Si estaba en 1 pasa a 0 Creo que con esto ya hemos definido que es un complemento a 1 complemento a 1 que se está trabajando en este momento ¿listo? Entonces hagamos el ejemplo primero de este ¿sí? Lo que se invierte lo que estaba en 0 pasan a 1 y lo que estaba en 1 pasaría en la ceros ¿tenemos cuántos ceros? Tenemos 7 ceros entonces serían 7 1 Este 0 pasa a 1 Este 0 pasa a 1 Ahí van 3 ceros convertidos a complemento a 1 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 y el último 1 pasaría a 0 Entonces esta es la traducción del 1 ¿a quién? Sería la traducción del 1 a complemento a 1 Sería complemento a 1 ¿listo? Entonces nuestra traducción del 1 a complemento a 1 ¿listo? Trabajemos uno un poquito más difícil Por ejemplo ¿cuántas palabras estamos trabajando? Dos medias palabras una palabra O sea son 8 bits 4 bits media palabra 4 bits media palabra Entonces voy a trabajar el 7 ¿cierto? Entonces sería 0, 0, 0 0, 1, 2, 3 ¿cuántos bits tengo ahí? 1, 2, 3, 4 media palabra 1, 2, 3 y creo que me falta entonces 1 para la otra media palabra 1, 2, 3, 4 tengo media palabra ahí 5, 6, 7, 8 ahí hay media palabra ¿listo? Entonces ¿este quién es? Este va a ser la conversión de binario ¿a quién? De binario a decimal va a ser el 7 ¿listo? Va a ser el 7 Si lo quiero traducir a complemento a 1 ¿cuál sería? Conviertan todos los ceros a unos y los unos a ceros Entonces tenía ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5 Entonces 1, 2, 3, 4, 5 5, 1 y 3, 0 ¿listo? Este ya me quería convertido a complemento a 1 A complemento a 1 Entonces ya tengo mi complemento a 1 del número 7 ¿sí? Del número 7 en binario ¿sí? Entonces el binario haciendo el complemento a 1 estaría acá ¿bien? Acuérdense es muy sencillo ¿qué es complemento a 1? Si tienen 1 y lo quieren mandar a complemento a 1 va a ser un 0 Si tienen un 0 y lo quieren mandar a complemento a 1 va a ser 1 ¿sí? Es la inversión del alimento el dígito que te sería la inversión del dígito que tengan Bueno, con esto acabamos ya esta grabación cortica de complemento a 1 ¡Gracias!